El momento de poder viajar Ha llegado el momento de poder volar Ha llegado el momento de poder soñar Yo te voy a encontrar He esperado mucho tiempo y ya te quiero ver Es momento de encontrarte en algún lugar Sé que el mundo es muy grande Pero estoy seguro que te voy a encontrar Abre tus alas Siente el viento Respira Yo te voy a encontrar Vamos rumbo a Logroño, una linda ciudad Es una ciudad de España y ahí te voy a ver Por fin ha llegado el día en que te veré Yo te voy a encontrar Ha llegado el momento de poder viajar Ha llegado el momento de poder volar Ha llegado el momento de poder soñar Yo te voy a encontrar He esperado mucho tiempo y ya te quiero ver Es momento de encontrarte en algún lugar Sé que el mundo es muy grande Pero estoy seguro que te voy a encontrar Abre tus alas Siente el viento Respira Yo te voy a encontrar Yo te voy a encontrar Yo te voy a encontrar Hasta la vez Yo te voy a encontrar interferir Yo te voy a encontrar Yo te voy a encontrar Yo te voy a encontrar